Bueno, continuando con el tema 1, de bases físicas y químicas de la herencia, vamos a trabajar un poquito con la replicación. Con la replicación de manera general y después vamos a hacer algunas referencias a eucariotas y procariotas en particular. Recordemos que el ADN en el momento que está descompactado, o sea durante la síntesis principalmente, en toda la interfase, pero principalmente durante la síntesis, se da la replicación para lograr posteriormente una nueva visión celular. Y se da la expresión del mensaje genético a partir de la transcripción, o sea la formación de la ARN en la interfase. Todos esos procesos van a ocurrir en la interfase del ciclo celular. Recordemos que la cromatina va cumpliendo ciclos, el ciclo de compactación y descompactación de esa cromatina, y el ciclo de una cromatida o dos cromatidas a lo largo del ciclo celular. Replicación del ADN implica la formación de dos nuevas moléculas a partir de una sola molécula madre. El requisito para comenzar un proceso de replicación es tener un molde de una cadena simple, por lo tanto se necesita que esa doble hélice se abra, por lo tanto tiene que ocurrir una desnaturalización química progresiva de la doble hélice. Y por complementariedad de bases, completar la nueva hélice en cada una de las hélices que han quedado libres. Las dos hélices quedan expuestas y serán un molde para formar esas nuevas hélices por complementariedad de bases. Entonces cada una de esas nuevas moléculas va a contener un filamento viejo y uno, una hemélice vieja y una hemélice nueva. Por lo tanto, gracias a eso se denomina que la replicación es semiconservativa. Esto es válido tanto para eucariontes como para procariontes. La apertura de la doble hélice es necesaria y recordemos que las hemélices tienen orientación inversa y la complementariedad de bases se va completando en el sentido 5'-3' de cada una de las hemélices. Por lo tanto, al tener orientación inversa, una hemélice se sintetiza de forma continua, mientras tanto que la otra se va sintetizando de manera discontinua. La molécula original, esa doble hélice, tiene que desarrollarse y se necesita previamente que haya nucleótidos preformados dentro de ese núcleo, del plasma nuclear. Las bases complementarias de los nucleótidos van a aparearse con las bases que quedan expuestas en esas dos hemélices. Por lo tanto, se requiere una desnaturalización y replicación que van a ser llevadas a cabo por muchas enzimas que son imprescindibles para la replicación. Para fijar esto de que la conservación es semiconservativa y que es válido para proyeucariontes, tenemos que tener en cuenta que la molécula original se abre y cada filamento simple va a originar otro filamento hijo simple. O sea que cada nuevo duplex, cada nuevo ADN va a tener un filamento viejo, una hemélice vieja y una hemélice nueva. Eso es lo que se denomina como replicación semiconservativa. Hay varios modelos y ensayos que lo demuestran. Se pueden representar con isótopos radioactivos en Echerichia coli con nitrógeno 15, uno de los más comunes, o en ABA con timidina triteada. La Echerichia coli en este caso vemos que se está replicando ADN en nitrógeno 14 que sirve como testigo y se puede observar que al utlacentrifugar se observa una única banda liviana de ADN. Cuando se da una segunda ronda de replicación, en presencia de nitrógeno 15 se incorporan bandas, bases pesadas. Entonces en la G0 una banda va a estar pesada, se va a observar una sola provocada por la incorporación del nitrógeno 15. A medida que pasemos ronda de replicación, en la siguiente vamos a observar que una de las hemélices tiene nitrógeno pesado, la otra tiene nitrógeno liviana y la banda que se observa es intermedia a la liviana y la pesada observadas anteriormente. A medida que abandan las rondas de replicación aparecen dos bandas distintas. Entonces aquella que sigue manteniendo la banda de mi hélice con nitrógeno 15 con una 14 nueva y ya la 14 acá que se transforma en molde de la nueva, las dos tienen 14. Entonces aparecen dos bandas en la ultracentrifugación. A medida que avanzamos en las replicaciones, la banda con nitrógeno 14 se va haciendo cada vez más gruesa. Habíamos dicho que hay muchas actividades enzimáticas involucradas en la replicación. Vamos a ir repasando cada una de ellas. Se necesita una proteína de iniciación que es la que va a reconocer el sitio de origen de la replicación. Una enzima de la de enel y casa va a romper los puentes de hidrógeno, las van dejando expuestos esos filamentos que van a servir como molde. Esos filamentos se deben mantener separados, por lo tanto hay proteínas estabilizadoras de esas hemihélices que impiden la renaturalización. Hay enzimas que se denominan girasas o topilsomerasas que van a corregir la sobretorsión que se produce en la doble hélice por el desenrollamiento y va liberando trozos de ese ADN molde rompiendo el enlace fosfodiéster. La enzima de ARN' se va a sintetizar a ARN que van a funcionar como cebadores para darle lugar a la ADN polimerasa 3 que va a ser la encargada de polimerizar, o sea de armar la nueva hemihélice de ADN en sentido 5'3'. La ADN polimerasa 1 va a ser la encargada de eliminar esos ARN cebadores y rellenar los huecos siempre en sentido 5'3'. Y por último las ligasas, las ADN ligasas van a restituir los enlaces fosfato-fosfato entre las pentosas. Todas las actividades enzimáticas son fundamentales, sin embargo sin la ADN polimerasa no va a haber síntesis. Esa ADN polimerasa necesita una cadena molde y un cebador que se lo da la ARN. El ARN cebador que tiene el extremo iniciador 3-oxidrio libre de una ribosa, por eso es una ARN. El único inconveniente, entre comillas, es la orientación inversa de las hemihélice. Siempre al frente del 5' hay un 3', al frente del 3' está el 5'. Entonces la orientación es inversa, 5'3' para este hemihélice, 5'3' para la otra. De esta manera trabaja la polimerasa, la ADN polimerasa 3, al mismo tiempo va trabajando sobre las dos hemihélices, una de manera continua y la otra de manera retrasada, siempre en sentido 5'3'. Por lo tanto se van a formar horquillas de replicación, dado la orientación inversa de las hemihélices. Entonces uno de los filamentos nuevos se va formando de manera continua, es el filamento principal, mientras que el otro filamento tiene una síntesis discontinua. Cada uno de esos fragmentos que se van formando en el filamento retardado se denominan fragmentos de Okazaki y son de aproximadamente 1.000 a 2.000 núcleos en los eucariontes, 100 o 200 en los procariontes. Cada fragmento, cada inicio de polimerización se necesita un ARN cebador que dé el punto donde la ARN polimerasa 3 comienza a trabajar. Acá tenemos un esquemita de la horquilla de replicación con la helicasa que va rompiendo las puentes de hidrógeno, las proteínas estabilizadoras de mi hélice, que mantienen las dos hemihélices separadas, la girasa o topo y semerasa que corrigen la sobretorsión de la doble hélice, la ARN primasa que coloca los ARN cebadores, ARN partidor, cebador primer, la ARN polimerasa que va a ser en la cadena continua y en la cadena retrasada la que va sintetizando la nueva hemihélice y las ARN polimerasa 1 que va a liberar estos cebadores y la ligasa posteriormente va a unir los fragmentos. Tenemos la cadena adelantada a la derecha y la cadena retrasada a la izquierda. Este es el avance de la horquilla de replicación. Es válida para todos los ADN, es semiconservativa porque parte del ADN parental con dos hemihélices que las dos sirven como moldes para las hemihélices nuevas. Tenemos el molde de la cadena de líder y el molde de la cadena retrasada. La helicasa, las proteínas de una cadena sencilla, las topo y semerasas, los cebadores y el ADN polimerasa polimerizando, armando la nueva cadena de ADN por fragmentos de ocasa aquí en el filamento retardado. En el filamento retardado la replicación se inicia múltiples veces, siempre en dirección 5'-3' Por lo tanto, para cada uno de esos inicios, la ARN' se colocará un ARN que sirva como cebador para que el ADN polimerasa 3 comience a polimerizar. Esos cebadores más el ADN polimerasa 3 van a polimerizar, van a quedar huecos, se rellenan, se ligan a partir de la remoción del ADN polimerasa 1 del cebador y posteriormente el ligamiento con las ligasas de esos fragmentos que se formaron de ADN. Si miramos esta replicación, la replicación tiene dos direcciones, es bidireccional, se organiza desde un punto de origen central hacia los dos extremos de los cromosomas, entonces si miramos al lado izquierdo tenemos una horquilla de replicación, al lado derecho otra horquilla de replicación, en realidad lo que sucede es que se forma una burbuja de replicación con un sitio de origen en el centro y de cada lado una M-hélice que va a funcionar como continuo y la otra M-hélice que va a funcionar como retardada a partir de la replicación con fragmentos de Okazaki. La ubicación del cebador y el punto de crecimiento para la burbuja de replicación. Esto es válido para eucariontes y para los procariontes con la única diferencia que los eucariontes se inicia en varios sitios de origen, en cambio en los procariontes hay un único sitio de origen de la replicación. Aquí tenemos las helicasas que van abriendo, rompen los puentes de hidrógeno, van desplazando las dos horquillas formando la burbuja, las proteínas de unión a cadena simple para mantener las semi-hélices abiertas, la girasa o topo-isomerasa para liberar la torsión y así va avanzando la burbuja de replicación de manera bidireccional.